El gobernador regional dijo que no es el momento de priorizar la burocracia sobre la acción directa, esto en referencia a que el Consejo Regional no da el visto bueno de declarar en situación de emergencia a Tumbes, por carecer de sustento técnico los informes alcanzados por las diferentes direcciones regionales. El gobernador regional dijo que no es el tema de la salud, de los gestos en el país. Pero presidente, ir contra las normas no es atentar contra la ley, es un delito. ¿De qué normas? De no seguir las normas de los pasos a paso. Lo que me refiero es que ellos estén en sus manos y que les caen en emergencia. Todo está entrampado en los consejeros. Pero un informe de una carilla y sin firmarlo al final... Ante esta situación, Flores Dioses persiste en que los informes técnicos ya han sido sustentados y que la información ya se encuentra en Lima y solo se espera la resolución del Pleno del Consejo. Solamente esperan nomás la resolución del Consejo Regional cumpliendo con el trámite que dice que tiene que ser el Consejo que declarar la emergencia. Pero ya la emergencia está sustentada en Lima, solamente falta un documento que es una hoja en la que ellos toman el acuerdo de declarar mi emergencia solamente para cumplir con la norma típica. Por otro lado, la máxima autoridad regional dijo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Enseñamiento lo ha castigado al no transferirle la maquinaria al gobierno regional y que esa negativa se debe a los reclamos que hizo. Por ejemplo, en el San José. ¿Por qué fue el castigo? Porque dije que estaba metido en un cuartel, dice que he hecho mucha bulla, pero si es la única forma de que el ministro haya hecho que entren los vehículos, las máquinas a la zona urbana, pero me las quitó a mí. Asimismo, señaló que a aduanas les ha donado 5.000 galones de petróleo, los mismos que serán utilizados para abastecer de combustible a las maquinarias y ayudar en la fumigación por el dengue y chikungunya.